Plebeya, te propongo un desafío. Si repruebas el examen de la caballería estudiantil, te vas a la escuela. ¿Qué? No lo haré. Oye, al menos podrías considerarlo un poco. Sí, si tú lo dices. ¿Y por qué no lo hacemos con los mismos términos que la última vez? Oye, espera un minuto. ¿Estás tratando de engañarme otra vez?